Hola, soy Cristian Vivanco, diseñador industrial. Me especializo en el diseño de mobiliario e iluminación. Mi trabajo ha sido exhibido en las capitales de diseño más importantes del mundo, como Salones del Móvil en Milán, Mason & Object en París, Tokyo Design Week y el Design Museum de Londres. En los últimos años, he trabajado con jóvenes empresas mexicanas como los patrones, muebles nido, tallero, entre otros. Los objetos con los que interactuamos cotidianamente no solo deben ser útiles, sino proactivos. Deben tener la capacidad de mejorar nuestra vida y de potenciar nuestra actividad humana. La silla es un objeto que genera obsesión tanto a diseñadores como a consumidores. Su diseño no solo afecta a nuestro cuerpo, sino también a nuestro espacio y a nuestra psicología personal. Diseñar una silla implica crear un concepto, pensar en su anatomía, elegir los materiales y previsualizarla antes de que el mundo pueda conocerla. En este curso de Domestika, conocerás los secretos detrás de una silla cómoda y ergonómicamente adecuada. Como proyecto final, pondrás en práctica los consejos, herramientas y proceso de diseño que yo uso en mis proyectos para que puedas diseñar eficazmente una silla. Comenzarás conociendo la historia de la silla, de dónde viene y por qué tiene esa fórmula. Después hablaremos de las variables y los estilos existentes en la vanguardia del diseño. Te compartiré conocimientos y tips que me han ayudado a diseñar mejores productos. Más adelante hablaremos sobre aspectos prácticos de la silla, sus componentes principales, dimensiones y principios estructurales. Conocerás el proceso de trabajo detrás de uno de mis proyectos más recientes. Te mostraré paso a paso cómo he creado el concepto y ya hablaremos sobre la elección de materiales. Luego conocerás mi proceso para hacer el boceto a mano y lo pasaré a un software de modelado tridimensional para refinarlo. Para terminar, te mostraré algunas de mis maquetas para llegar a la planeación del prototipo. Al terminar este curso, comprenderás la naturaleza de la silla como objeto de diseño, sus componentes, medidas claves y detalles ergonómicos. Para tomar este curso, deberás tener conocimientos básicos de diseño de mobiliario, diseño industrial o diseño de interiores. Deberás contar con lápiz, papel y material básico de papelería, así como una computadora con Rhino instalado o cualquier software de modelado 3D de tu preferencia. Olvídate de los diseños impersonales y crea la silla de tu sueño.